Pero hay una cosa que me falta Que me está faltando Son las pantallas de evacuación rápida Que tienes que correr como un cabrón Para poder liberarte y no morir Básicamente Que solía ser Ah, no me puedo agarrar ahí Por ejemplo Cuando coges el El símbolo del agua En el primero Que tienes que subir por unas cascadas Que te van subiendo por ahí Que si te pilla te matan Toda esa emergencia Esas pantallas Ahí va Qué bueno Esas pantallas maravillosamente creadas Me faltan Puedo ver lo que hay aquí arriba Vale Pues Todas esas pantallas maravillosamente creadas Me faltan Vale Esto lo puedo hacer así Uy Y es una pena Porque eran Eran buenísimas Au El horror Me has pegado Eran maravillosas Mira Uy, ya sé lo que vamos a tener aquí Lo de agarrarte y lanzarte Hacia otro sitio Hacia otro sitio Está mola Esta es la mejor habilidad del juego Del primero ¿Ah, no? Ah, sí Sí, sí, sí Proyectiles son enemigos Y luego apuntan la dirección En la que quieres saltar Los proyectiles se redirigirán Eh, que tengo que No Espera LB Guardaluz espiritual grande Con luz espiritual se puede usar Para comerciar Vale Ey ¿Por qué no llegó ahí? ¿Por qué? Ahí va Espérate Tengo que Muy bien Tu energía máxima ha aumentado Vale ¿Cómo salgo de aquí? Ah, vale Tírame otra, campeón Uy, que Me la comió Uy, que me la ha vuelto a comer Ey Vale Vale, pero Me falta ahí eso de ahí arriba No me quiero dejar cosas Porque si me voy dejando cosas Te he pillado Te he pillado Muy bien Me gusta mucho esta habilidad Es de lo mejorcito del primer juego Se ha ido la música Eso nunca es buena señal Vamos a ver Qué nos pasa por aquí Seguro que vemos un bicho gigantesco De estos guays Espérate Espérate que hierve el agua Un espíritu en mi ciénaga Así que los Moki tenían razón Quise creer que ha pasado tanto tiempo Soy Wolog Te doy la bienvenida a mi pantano Peque Los Moki me han dicho que buscas a tu amiga Buita Se cayó hacia el este Hay un nido El Bosque del Silencio la tiene cautiva Ostras Es un lugar donde ya no hay búhos Madre mía Uff Vaya Vaya sitio para estar Joder Hace ya El río tras de mí llevaba allí Pero las aguas están sucias Y no se pueden navegar Aunque hay un camino Al oeste del manantial Hay un gran bolino de agua En silencio Si alguien lograra ponerlo en marcha Las aguas fluirían limpias una vez más Pues ala Ya sabemos lo que hacer Te acompañaría Pero los Moki me necesitan Aunque puedo darte algo Un fragmento de la luz antigua Que una vez iluminó estas zonas salvajes Ojalá su voz te guíe por estas peligrosas tierras Esto es lo que tenemos al principio En el 1 Soy la voz del bosque Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vi a los tuyos Desde la última vez que salí del pantano Pero lo haré lo mejor que pueda El manantial necesita nuestra ayuda Sí Ve al manantial Y haz que las aguas vuelvan a fluir Un agua Vale Los engranajes mutos Wolok cree que al poner en marcha el molino de agua De agua del oeste El pantano turbio se limpiará lo suficiente Para poder atravesarlo Vale Vale Empieza el mapa a ser Bastante grande No es por nada Y acabamos de empezar Llevamos dos horas O sea Madre mía Que pintaca de grande tiene esto Nueva centilla encontrada La voz del bosque Tu vida y energía máximas han aumentado A ver ¿Puedo hacer algo con esto? Con la centella esta Sí, el pegajoso me parece indispensable Lo que necesito son más cosas para poner aquí Eso es lo que necesito Vale Centilla encontrada La voz del bosque O sea Tengo que encontrar cuatro Madre mía Los puntitos azules y verdes Son los que he encontrado Que me han ido dando vida Creo Tendré que rellenarlo hasta el final ¿Y esto qué es? Una buena acción Bokel valenta Y todo esto son misiones Ostras Pedirín Pues hay un huevo Y me imagino que van por pantallas Vale Muy bien Qué movimientos Qué natural Todos los movimientos de los bichos aquí Las aguas aquí son oscuras No podemos pescar No podemos nadar Agua mala Agua triste El molino está tranquilo Por eso las aguas están tan quietas Vale Vale Aquí no puedo No puedo ya ir Porque las aguas están oscuras Quietas y malas Vale Se hacen bastante daño las aguas Por lo que veo Vale Pues ahora A ver Joder Tengo que Eh Eso no lo he visto Mira Pero bueno Un otro rato será Aquí hay aguas Y hay aguas Cuando estén limpias Podré ir Aquí lo mismo Creo que aquí No Aquí había Aquí había una piedra Que no me dejaba pasar Bueno Pues Me imagino que tendré que ir Por aquí arriba Pero no lo sé De momento Vamos para allá Cerca de la entrada Al abandonado de Wallach Vale Pues Vuelta ¿Qué pasa ahora? Ah Vale Me abren cosas Muy bien ¿Qué pasa? Hecho A ver, tú Bicho Hola Moki No eres un Moki, desde luego Tus orejas están demasiado caídas Percibo cosas como este mapa que he encontrado Se lo daría a Lupo el cartógrafo Pero ya tiene bastantes mapas Debería ir al que tiene plumas He oído que antes le encantaban los mapas ¿Crees que le gustara este? ¿Podrías dárselo? Lo vi en los claros del manantial Eh, eso sucede Presento una línea puenteada y una X Jeje, vale Espera ¿Dónde me ha puesto? ¿Dónde me ha puesto la misión? ¿Qué es eso? Ah, problemas espirituales, ya está hecha Eso es con el agua limpia Que creo que ahora no puedo bajar ¿Dónde demonios Me manda este? ¿Dónde demonios me ha mandado este? Joder, no lo he visto ¡Guau! Joder Pero que poco aguanta ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calvario! ¡Vinera el Gorglek! De este Esto no lo había visto Oye, ¿quién derribó mi muro? Vale Ese es el constructor Vale Ven, acércate que te vea bien Joder, sí que tienes buena vista Si me has visto tan lejos, macho ¡Por Dios! Esto va a tomar viento ¿Verdad? Ya te digo, si está lejos Claros del manantial Vale Ey Ah, vale Ah, saludos Veo que has llegado a los claros, espíritu Supongo que tus viajes No te han llevado en la dirección del manantial Todavía, ¿no? Los rumores de una vieja biblioteca Allí han despertado mi interés Igual exploro un poco por mi cuenta Igual nos vamos por allí, ¿no? ¿Quieres perfeccionar tus habilidades? Es que yo quiero el del triple salto Quiero el triple salto Estaré atento, no te preocupes Por aquí no hay nada Vale, como llego a ese pobre Ese pobre de ahí arriba Pobre por decir algo Que no creo que sea pobre Ni mucho menos Au Oye, oye Aguas malas Hola, Tok Qué curioso verte por aquí Este sitio no está mal para construir un nido Aunque tampoco es que tenga planes de sentarme He oído que el viejo Gorlek Grom Pretende mejorar estos claros aún más Debería comenzar limpiando el agua Bah Hola, amigo No quería hacerme ilusiones con que los rumores fueran ciertos Pero aquí estás Niwen vuelve a ser el hogar de un espíritu Hiciste muy buen trabajo con el muro Me parece que mis habilidades de construcción no son lo que solían ser Aún así prometí que proporcionaría refugio de la podredumbre aquí Estos claros cuentan conmigo, espíritu Pero sin mineral me temo que los decepcionaré a todos Los materiales que necesito están abandonados Quedaron abandonados cuando huimos a las minas Sin los suministros adecuados Bueno, mi sueño de un refugio podría terminar antes incluso de empezar Con algo de mineral Gorlek Podría hacer de estos claros un refugio Vale, vamos a ver Una situación espinosa Ya te oigo yo que esas plantas con espinas que hay por todos lados son un incordio Con un poco de ayuda puedo quitarlas para que los claros sean más seguros Reparar el pozo del espíritu Dicen que los espíritus de la antigüedad podrían teletransportarse de un pozo a otro Pero si mejoramos este pozo con mineral Gorlek Igual podrías atravesar Niwen aún más rápido Pues sí, vamos a mejorar esto Me pondré manos a la obra Ahora que estoy construyendo de nuevo puedo volver a considerarme un verdadero Gorlek Quedan pocos Gorleks de verdad Así que ten cuidado si ves a alguien por ahí que se parezca a mí No todos escapamos de la corrupción a tiempo Vale Mucho bien Es como se arreglan las cosas A hostias Antes de que la arena se tragará a nuestra casa los espíritus vieron potencial en el mineral Gorlek Desaparecieron antes de que pudieran probar lo que les habíamos construido Pero ahora has vuelto y eso puede cambiar ¿Te importaría ayudar con otro proyecto? Vale Pues cinco para quitar las espinas No tengo más de momento Reconstruir los claros Ayuda a Grón a reconstruir los claros de manantial Muy bien Pues con esto puedo ir muy rápidamente aquí Y ver lo que hay ahí abajo Pero creo que necesito romperlo Vamos a ir aquí Luego ahora enseguida Ahora enseguida volvemos Espero Ostras como le cuesta ¿no? Me imagino que tendrá que cargar la pantalla y eso Vale Hay que romper No puedo romper Así que nos volvemos Porque todo esto está ya hecho Eso no Y por ahí hay más cositas Pero no sé si puedo hacerlo ahora Todo es cuestión de acercarse a mirar ¿no? No es cuestión de acercarnos a mirar No nos cuesta nada Muy bien Vale 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 Pero esto es en el agua Epa Toda esta pantalla es en el agua Todo lo que hay por aquí debajo Pero si todo esto es en el agua ¿Cómo he llegado hasta ahí? Tío Oh fuck No llevo No llego No llego Vale Pues bien Uy dos Uy dos Que bien Eso de ahí abajo Lo cogeré cuando pueda meterme en el agua Restoremos vida Y a ver Y a ver Toda esta zona de aquí debajo Vale Eso paso con el puente Pero todo eso Pero todo eso Pero todo eso Yo he llegado ahí ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vale 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 Eso no puedo ir porque está el agua Y todo eso de ahí abajo Que Mira Energía Jejeje Hay cosas todavía por aquí por hacer Parece ser Vale Vale Y como Mira tú que bien Ahí tengo toda la energía Muajajaja Jejeje Iup Que pesar es Ardilla De verdad No sé si eres una ardilla o no Todavía no me ha quedado claro Uuup Dale, otro de energía. Muy bien. Vale, por aquí no era. Vale. 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 Tanques de luma madrigueras de medianoche. Vale. Vale. Uh. Casi. Casi. Muy bien. Vale. Ahí necesito una llave o algo. Eh, asquerosa Deja de cagar aquí, hombre Uy, va, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Pero qué es todo esto? ¿Qué fantasía es esta? ¡Uf! ¡Ostras, Pedrín! ¡Uf! 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 ¡Ostras, Pedrín! ¿Pero qué es esto? ¡Pero qué fantasía, macho! ¡Qué locura! ¡Joder! ¿Me puedo cargar a este bicho? Sí, me lo puedo cargar ¡Ven aquí! ¡Asqueroso! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, amigo! Vale ¿Y ahora qué? ¡Ah, aquí hay más! Vale, muy bien ¡Ah, qué... ¡Oh, joder! ¡Ha salido este! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Guau! ¡O sea! ¡Guau! ¡Madre mía, colega! ¡Bua! ¡Pacto vital! ¡Gasta vida para lanzar hechizos cuando no tengas energía! Vale, pues no voy a usarlo, pero... ¡Ojoder! ¡Ha costado conseguirlo, eh! ¡Madre de Dios! Vale, creo que por ahí no puedo subir Hay demasiado hueco Así que voy a pasar ¡Pero hostia! ¡Ostras, pedrín! A ver, y por aquí ¿Puedo meterme? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué...? Esa me ha gustado ¡Dispara! ¡Toma! ¡Ahora tú! Esa también me va a gustar ¿Eh? Vale, muy bien ¡Qué listo soy, de verdad! Vale Pues bajamos aquí ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Pero dónde voy? ¡Guau, guau, guau, guau! Me voy de aquí No es momento para... Para este sitio Me estoy dando cuenta Vale, pues ahí iremos ¿Tengo que volver aquí? No No tengo por qué volver Puedo ir Por ahí Lo que tengo es que subir Y no por aquí precisamente ¿What? Pero es un placer O sea, es que aunque des vueltas Es maravilloso ir por aquí todo el rato O sea, el explorar no cuesta Es muy bonito todo ¡Ey! ¡Oye! ¡Carta para ti! Y ya estoy aquí otra vez No Vale, es por aquí, ¿no? Vale ¿Qué hay arriba? No creo que llegue Ni en un millón de años Vale Vale, no Tengo que ir por el otro lado Tengo que salir por allá Me falta Nada y menos Para Para comprarme A ver ¿Cómo ¿Cómo voy yo para arriba? Para comprarme Igual tengo que ir por allí Seguramente Lo diré Lo diré Para comprarme El triple salto ¿Me quieres subir? Idioto Ahí está cerrado ¿En serio voy a dar toda la vuelta? ¿Qué, qué, 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 qué Oye, qué A ver Obra de Grom Una buena acción ¿Dónde tengo que entregar yo las cosas? ¿Dónde tengo las misiones? Reconstruir los claros Ahí hay un Moki Eso no me acuerdo cómo cogerlo No lo sé Supongo que tendré que volver algún día Si es que me voy a dar una vuelta De tres pares de cojones Tengo que volver Tengo que volver ahí Porque si no Si no, no hay manera A ver, tengo que poder subir ahí arriba De alguna manera Vale Pues me imagino que podré volver a subir En algún momento Hola Llegué desde lejos Para encontrar estos claros Este es el paraíso Para los Moki A mi familia le gustará este lugar Pero no tenemos hogar Grom El Gorlek sabe de construcción Quizá puede ayudarnos Voy a hablar con Grom Para construir un hogar Vale Casi no me lo creo No veo venir al Gorlek De verdad Desde que dejamos nuestra tierra Gracias espíritu Construir de nuevo Con estos materiales Bueno Puedo volver a considerarme Un verdadero gorro Cumplir mi promesa Los claros serán un lugar seguro Para todos Lejos de la podredumbre Y la sombra en el cielo Vale Necesito cuatro Vale Pues tengo que ir Hablando con Ay joder Tengo que ir hablando con los bichos Para que me vayan dando también Nuevas misiones Está bien Uy hola Un cliente que vuelve Siempre es bienvenido Tu nombre se pronuncia Cada vez más fuerte Aún así he escuchado Muchos nombres en mis viajes ¿Sabes? Los nombres compran Mis fragmentos brillantes Y pasan Suenan un poco igual Sí Aún así mis fragmentos Verían más a tu alrededor Quizás tu nombre sea El que hay que recordar Pero para eso Necesitarás Necesitarías Hacer algo Que valga la pena recordar ¿Sabes? No me llega todavía Paíto Ay pero mira Tengo más cosas Los enemigos Dejan caer Dos orbes De luz espiritual Adicionales Vale Vale Este me mola Este me mola Porque es más dinerico Venga Vamos a comprarlo Y nos lo vamos a poner Un santuario Para espíritus antiguos Se dice que los espíritus antiguos Podían manejar Muchos fragmentos a la vez Quizás tú también puedas Vale En los manantiales Te dan más puntos Para llevar Más agujeros Para llevar cosas Cuál está bien Vale Vamos a ¿Dónde estás aquí? Joder Si ya lo sé Pero Me puedes decir Para poner en otro lado Otro Venga Ah hola Vine aquí desde el pantano Porque escuché que los claros Eran preciosos Y lo son Pero la luz aquí es tan intensa No como en el pantano sombrío Por eso me estoy Escondiendo en la sombra Si tuviera un sombrero Como ese Serán divertido de allí Pero no es el caso Sombrero Como cual Vale Pues tenemos un sombrero Uy Hola Motai No me lo creo Estoy hablando De un espíritu de verdad En Niwen De cerca eres más pequeño De lo que pensaba Pero eres tan brillante Yo prefiero mezclarme Ahí fuera no es seguro Ya sabes Con suerte para ti Por suerte para ti He estado vigilando Todos tus movimientos Solo para asegurarme De que estás bien Por supuesto ¿Te gustaría ver mis registros? Dos horas treinta y seis Trece por ciento Doce muertes Muertes por enemigos Muertes por el entorno Daño recibido Enemigos derrotados Energía gastada Pero que horror Distancia que has viajado Distancia que has nadado Habilidades descubiertas Si es de dieciocho Mejoras de fragmentos 4% Fragmentos recogidos Con esto Esto es un spoiler brutal Habilidades actualizadas Cero Ataque único más fuerte Veinte Saltos Mil quinientos treinta Saltos de muro Madre de Dios Esto es horrible Nos vemos Sí, sí Nos vemos Nos vemos Ya lo creo Bueno Vamos a dejarlo por aquí Me voy a ir a A la fuente Para hacerlo Ya aprovechando Que está aquí Y vamos a dejarlo Por aquí Seguiremos Vamos a seguir En Son las doce y tal Un par de horitas Para las tres A las tres Continuaremos Con Con Ori and the Will of Wispispis Wispispis Como se diga Espero que os haya gustado Hasta ahora Y Nada En un ratito Estamos aquí de nuevo Si os ha gustado Podéis seguirme En Twitch Si lo estás viendo En Youtube Puedes suscribirte Y compartirlo En redes sociales Debajo Tienes todo lo que necesitas Para ver todo mi contenido Así como mi Twitter ArrobaSandosGamer Canales principales De Youtube Canal de Twitch Canal Servidor de Discord Por si quieres charlar un rato Etcétera Etcétera Todo lo tienes Aquí debajo Ha sido un placer Tenerte por aquí Y nos vemos en un rato Sed buenos Nos vemos gente